Algunos integrantes de esto es guerra asistieron al concierto de Maluma, entre ellos Ozzy Impalao y Luciana Fuster, quienes incluso fueron grabados para la cuenta de Instagram del cantante. En esta ocasión las redes sociales grabaron a Luciana Fuster y Ozzy Impalao el jueves 9 de mayo, coreando a todo pulmón todas las canciones del intérprete de Felice Los Cuadros. Sin embargo, la ausencia del chico reality Emilio Jaime causó gran duda entre los fans de la ex reina de belleza. Por ello, la retadora se pronunció en su cuento oficial de Instagram. Chicos, paso por aquí a resolverles una duda, ¿es por qué Emilio no llegó conmigo al concierto? Yo tenía que estar en otra zona, luego me fui con él, dijo Luciana Fuster. Austin Palau regresó de un divertido paseo por México junto a otras figuras de la televisión y el internet. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break. ¡Gracias por ver el video!